Amor Amor Como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se visque, por más que se escambra Tú duermes conmigo toditas las noches Y te quedas callada Sigo un reproche Por eso te quiero ir Por eso te adoro Eres él Mi vida Todo mi tesoro A veces me creo En su borracho En tu ciencia Y te lleno de ver Esos ideas de caricias misteriales Pero estás contigo Y no Sientes caricias Te abrazo a mi pecho Y yo me vuelvo por ti No más Luego despierto Y tú no estás 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 Y yo meАces ¡Verdad! Y tú no estás Y tú no estás Estás contigo, que ya me estoy vivo Un solo beso para malte Pero hombras hay día Ya los sufrimitos son malas Las palabras se hacen del viento Por eso regreso, macho en tus días Y te lleno de besos y deja que no seas Estás contigo y no sientes felicias Ya los sufrimitos, me duermo contigo más Más nuevo despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Solo estás No estás conmigo Vení a mí, vení a mí.